El viaje romántico al Cusco de Cristian Cueva y su esposa Pamela López ha llegado a su fin, pero el volante de la selección peruana nunca renuncia a ser el centro de las miradas de los hinchas de la blanquirroja, incluso cuando solo tiene que hacer un breve viaje de regreso a Lima. El popular aladino sorprendió a todos con un llamativo buzo rojo con el icónico logotipo de Playboy, en color blanco, que hizo inevitable que pasara desapercibido en el aeropuerto Velasco Astete en la Ciudad Imperial. Los curiosos no desaprovecharon el tiempo para tomarse algunas fotos con el jugador y también capturar el pintor escotraje del mediocampista. La polera y el pantalón en rojo encendido de un conocido diseñador contrastaba con las zapatillas blancas y el reloj de oro. que el futbolista mostraba mientras hablaba desde su smartphone. Pamela López, desde un lado, celebraba las ocurrencias de su esposo con los aficionados que lo rodearon hasta que abordó su vuelo de regreso a la capital. Hasta pronto, Cusco. Todo fue mágico y maravilloso. Espero volver pronto. Gracias totales a todas las personas que nos brindaron su apoyo y su conocimiento. Se portaron de 10 bendiciones, escribió desde su cuenta de Instagram la esposa del mediocampista de La Blanquirroja. Antes de abordar el vuelo, Pamela López hizo otra publicación. De regreso, días felices. De 10 con mi 10. Recargados. Compartió desde las historias de la misma red social.